¿Cómo sabes si necesitas un abogado? Hay muchas razones, como accidentes automovilísticos, negligencia médica, caídas y resbalones. La lista continúa. Las compañías de seguro pueden ser difíciles en ocasiones y el trabajo de un abogado es intentar conseguir lo que mereces para que puedas concentrarte en el cuidado de tu familia. Recuerda, cuanto antes llames a un abogado, antes puedes empezar a construir un caso contra la compañía de seguros. Llame a las oficinas legales de Chief Forstal para una consulta gratuita al 504-483-3400. Gracias por ver el video.